Un león marino juvenil fue reintroducido este martes en las playas de San Clemente, luego de ser rehabilitado por un cuadro de desnutrición severa y presentar parasitosis. El ejemplar había sido rescatado por la Dirección de Fauna Silvestre de la Nación el pasado 31 de julio en Puerto Madero, ciudad de Buenos Aires. Además, la ocasión fue la oportunidad para reintroducir un lobo marino juvenil de dos pelos sudamericano que había sido hallado en costas de Pinamar con un cuadro de desnutrición moderada. El león marino fue trasladado a las instalaciones de la Fundación Mundo Marino, donde lo recibieron los biólogos Sergio Rodríguez Heredia y Karina Álvarez, ambos responsables del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Marina y del Departamento de Conservación, respectivamente. Respecto a las causas de estos hallazgos, el biólogo Rodríguez Heredia explicó, cada animal que se reintroduce es un mensaje de concientización para la comunidad acerca de un problema que tenemos en el medio ambiente. A veces, el mar nos brinda mensajes a través de sus animales. Por año, rehabilitamos alrededor de 200 lobos, en su mayoría ingresan por desnutrición y eso nos indica que les falta alimento. ¿Cuáles son las posibles causas? Una puede ser el cambio climático, que altera la temperatura de la superficie del mar, haciendo que muchos animales se desvíen de sus rutas habituales de alimento. Otra puede ser la sobrepesca y otra posible causa puede ser el crecimiento de las colonias de esta especie, que poseen un crecimiento sostenido, haciendo que el pescado disponible no alcance a cubrir la demanda.